Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino, el 4 de junio de 2021, realizó reunión con autoridades del municipio de San Francisco Libre, Departamento de Managua, donde se abordaron temas de prevención ante emergencias de desastres naturales y antropogénicos. La reunión para nosotros en este momento fue muy importante, una reunión de trabajo, donde estamos haciendo coordinaciones, dándonos a conocer nuestro plan, igualmente que fortaleciendo ese lazo que hemos tenido nosotros con el Ejército, lo que tenemos muy apoyado por todos estos años y estamos seguros que va a continuar este apoyo. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.